La ropa usada, la importación que se hace de otros países de este producto realmente está impactando gravemente a la industria nacional. Lamentablemente a vista y paciencia de las autoridades se viene comercializando esta ropa usada en muchas calles céntricas de nuestra ciudad. Veamos el siguiente reportaje. Hay personas inescrupulosas que aprovechan la crisis para lucrar, con un negocio que en nuestro país es totalmente ilegal. Nos referimos a la ropa usada de contrabando, que en los últimos dos años ha enriquecido a más de uno y empobrecido a miles de trabajadores de la industria textil nacional, convirtiendo al emporio de Gamarra, donde antes se movían millones de soles, en un gigantesco centro comercial sin ventas. Todo el público de Gamarra se ha trasladado a los campos feriales de las cuadras 5 y 6 de la avenida Grau, donde campea el contrabando de ropa usada. ¿Ese pardo de blusas es pardo? ¿Usted viene a enseñar algo de...? ¿Ese pardo? ¿Algo de...? Igual, pero igual prácticamente, ¿no? ¿Cierto? ¿A tres soles? Yo te pido dos. Yo te pido dos pardos de... ¿Me puedes traer? Ya, yo te traigo. ¿Para qué día me traes? Ya prevé 20 palones. ¿Cuánto demora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, una semana. ¿Por qué? Una semana. O sea, el otro va más, ¿por qué? Sigue ingresando a la ropa usada a través de contrabando vía contenedores completos, en caravanas, vía la frontera sur, la frontera de Puno. También hay ingreso muy grande por donaciones aún y están siendo comercializadas. Y, inclusive, ha habido intentos de empresas de pretender conseguir la legalización de la importación de la ropa usada importada. Las ventas de la industria textil nacional han bajado hasta un 50%. Y las confecciones de los pequeños y medianos empresarios que se unieron formando las pymes sufren ahora el embate de esta ilegal actividad. Pero aquí, en estos campos feriales de Grau, ocurre paradójicamente todo lo contrario. Este es el centro comercial Fronteras Unidas de Grau. Aquí podemos encontrar todo tipo de prendas de vestir. Los dueños de estos negocios no se pueden quejar. Las ventas son muy buenas, gracias a los bajos precios. Un pantalón usado cuesta entre 13 y 15 soles. Los polos de 5 a 8 soles. Las camisas, 10 soles. La ropa interior, de 2 a 5 soles. Lo más grave es que el público no sabe que esta ropa usada no ha pasado ningún control sanitario. Ni han sido fumigadas. Por lo que pueden traer consigo enfermedades como hongos, alergias y algunas otras que todavía no han sido determinadas. Este es el campo ferial Las Malvinas, en la cuadra 3 de la avenida Argentina. Otro foco del contrabando de ropa usada, donde nadie controla la comercialización de esta mercadería ilegal. Pero para quien sí es un negocio la venta de esta ropa usada, es para algunos comerciantes chilenos. Ya que esta mercadería no es ilegal en su país y la importan de Estados Unidos, Canadá y Europa, donde estas prendas son catalogadas como desperdicios. Sin embargo, esta ropa no se queda en Chile. El destino final siempre será el Perú. Y aquí en Grau, un farto que contiene un promedio de 80 pantalones, se vende en 180 dólares. Es decir, que el costo de cada pantalón es de 2 dólares aproximadamente. Desde Las Malvinas y Grau, los minoristas distribuyen la mercadería hacia el resto del país. Toda una organización que día a día expande sus fronteras, sin que medie ningún control, exterminando progresivamente a las antes florecientes industrias textil peruanas. Es hora que realmente las autoridades hagan algo para combatir este tipo de comercio ilegal.